Poco se espera bailando y una saltera cantando Le va a gustar el tango, el trono de la llamo Y van a limpiarlo a los dos Vamos a casa de Nina y decirle marita Que adiós y bebo Nina, Nina, bajo Oye ese liso, salgo a Nango Nina, Nina, bajo Nina, que la nina de Juan, Guaco Nina, Nina, bajo Oye ese liso, salgo a Nango Nina, Nina, bajo Que adiós y bebo Dale